Señoras y señores, quiero mandarle una felicitación para todos los niños este 30 de abril. ¿Abril? Abril. No, de 30 de abril, porque es el día del niño. Y de las niñas también, les mando un beso con mucho cariño de Amiga Popotitos. Ahí me expresan. ¡Feliz día del niño! Amiga Popotitos.